Se que no existe un tren a las estrellas Como engañar la brújula Para llegar a donde el corazón nos lleva Solo queda andar y andar Y las preguntas sobran Si el mundo no espera Hasta el cielo cobra Si te desesperas Caigo, me río, me paro, respiro Y vuelvo a empezar, vuelvo a empezar Y todas las piedras conducen a algún lugar Vente conmigo a la calle Vamos a caminar la vida Cuidemos cada día Y tanto que es un mal Aunque tengamos que dar Solo un paso al día Distraído Vagando en la ciudad Correnteando al viento Estoy conmigo No hay tiempo que apurarme Debo este momento Caigo, me río, me paro, respiro Hoy vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Y todas las piedras conducen a algún lugar Vente conmigo a la ciudad Vente conmigo a la calle Vamos a caminar Se iré cumpliendo Lo que yo quiero Lo que no quiero Se quemará Vente conmigo a la calle Vamos a caminar Vente conmigo a la calle Vamos a caminar Vente conmigo a la calle Vente conmigo a la calle Y tanto que es un mal Aunque tengamos que dar Solo un paso al día Estoy conmigo No hay tiempo que apurarme Debo este momento